Buen día a todos, en esta ocasión les traigo la sección de globo ocular que nos ofrece el Instituto de Alcon al cual se llega si espichan acá en globo ocular donde podremos ver 5 imágenes sobre el tema además nos ofrece un pequeño video que nos habla de algunas estructuras del ojo y 6 animaciones bueno, 5 ya que estas dos de acá son las mismas así que es preferible solo ver la de Maxi de más calidad la voy a poner por acá tenemos además una vista general del ojo la cual nos muestra algunos anexos como son el párpado, las pestañas y la carúncula y ya el ojo como tal donde tenemos la pupila, el iris y la esfera pero este es muy simple vamos a ver otra animación más de por aquí globo ocular en esta sección vemos que nos muestra la retina, este espacio gelatinoso es el vitrio, la cámara anterior con su humor acuoso, la conjuntiva, la... uy, esto acá se acerca más la posterior, no sabía y la coroides que está abajo de la retina y le da la coloración al fondo del ojo y por delante podemos ver ya más general la córnea, la esclera el músculo señalador ahora nos lo señalan acá ahí nos señalan también la papila y la mácula entonces vamos a ver las animaciones fuertes primero iniciemos con la anatomía del globo ocular listo aquí en esto vamos a poner ABC el cual nos ofrece unos números y lastimosamente la opción de texto no estabilita entonces vamos a animar a adivinar los números tenemos el 1 que sería el nervio óptico el 2 que sería la cápsula de Tenon el 16 que sería la córnea ahora vamos a abrir este ojito tenemos más partes el 3 sería la esclera siguiente a esa tendríamos la coroides y después de ellas tendríamos a la capa de la retina bien vamos por el 6 que es el humor vitrio listo voy a quitarlo a ver si puedo quitarlo ah si puedo hacerlo transparente ah listo seguíamos con el 7 que como está acá voy a decir que es cristalino en España le suelen decir la lente pero acá en Latinoamérica todos vamos a decirle cristalino y lo mismo con los lentes no la lente sino los lentes o el lente es masculino bien el 8 el 8 me fue difícil de descifrar pero creería que se está refiriendo a la hora cerrata la cual representa el límite de la retina bueno vamos con la 9 que claramente es el músculo ciliar el 10 son las zónulas el 12 tendríamos que es el retículo trabecular tal vez me parece aquí los pliegues o los pliegues estructurales de chuambe tal vez la 14 tenemos a la cápsula del cristalino diría yo ya que ya nos están señalando el cristalino como que nos señalan afuera pero no son las zónulas la 15 sería el borde ciliar del iris la 16 cuál era la 16 ah era la córnea ya lo había dicho el 17 donde está el 17 tenemos que nos señala la mácula esta tiene más partes pero vamos a seguir aquí tenemos la papila o el no el neo nervio óptico o el punto ciego y nos quedan 19 20 bien mirando ahí como que señalan a las ramas más pequeñas entonces voy a decir que son las arterias y las gordas que señala el 20 son las venas bien así hemos terminado de repasar algunas partes del ojo entonces vamos a volver y a mirar el más duro este de acá bien entonces vamos a intentar decirlas todas igualmente algunas se van a repetir vamos a ver listo tenemos el 1 voy a sacar este ojo de acá para verlo mejor la esclera y el 3 la córnea la túnica externa que básicamente está hecha para proteger al ojo el 2 entonces diría que es el limbo que es el que une esas dos estructuras el 4 pues se me acepta sigue siendo el nervio óptico y el 5 ya llega a ser el quiesma bien entonces vamos a buscar el 6 uy el 6 ya iniciamos con músculos bien aquí tenemos un músculo esquelético este sería el recto superior el 7 la verdad no sé qué es díganme en los comentarios si saben acaso qué será el número 7 el 8 tenemos que como esto está pegado allá está un externo entonces tenemos el recto externo el 9 sería el recto medio no interno aunque he visto muchos libros que describen interno el 10 tenemos que sigue por acá de hecho lo veo y es el oblicuo superior aquí el 11 es el de abajo y creo que me está señalando al oblicuo inferior entonces sí y el último el 12 es el recto inferior bien creo que seguimos con los nervios entonces voy a buscar el número 13 donde está ah el número 13 está acá entonces esto es como una polea que amarra los músculos o en inglés sería poleislin sí es una polea de los músculos estroculares bien vamos con los nervios ahora sí el 14 que este es el ganglio de gáser mejor conocido como el trigémino o el quinto par craneal muy bien entonces vamos con una de sus ramas tenemos aquí la rama oftálmica tenemos la mandibular y por último tenemos la maxilar pero las de nuestros intereses son las que van con la número 15 entonces vamos a ver que sigue ah nos saltamos a otro nervio de hecho este nervio debe ser el tercer par craneal que inherva a todos los ojos digo a todos los músculos perdón y menos al externo y al oblicuo superior de resto este nervio de acá debe inherva a todos supongo y el 19 creería que está que se escañaron un poquito y está señalando al ganglio ciliar ojo al ganglio ciliar del tercer par craneal porque tenemos muchísimos ganglios en nuestro cuerpo bien ahora podemos seguir con el 20 que pues no se alcanza a ver bien poniéndolo sobre el ojo ahí este es el ojo creería que va hacia arriba cierto si parece que va hacia arriba entonces vamos a decir que es el troclear el otro par craneal bien ahora el 21 el 21 tendremos que sería el nervio frontal y el 22 por tanto sería el naso ciliar o ahora hay un uy tenemos ahora un 23 la verdad no sé cuál sea este nervio creo que no es de mucho interés autométrico si no déjenmelo en los comentarios y por último el 24 sería el nervio supraorbital si pasa por encima de la órbita excelente y con un plus adicional sería un desperdicio no decir pues los 7 huesos de la órbita los cuales son tenemos acá el maxilar aquí arriba está el frontal aquí el lacrimal por donde se drena la lágrima aquí tenemos al enmoides aquí tenemos al esfenoides este debería ser el sigonmático el triangular el palatino y como plus adicional y para finalizar este video voy a darles una memotecnia la cual es las 5 capas de las córneas más conocidas porque ahorita se conocen como 7 que están en debate tenemos la A la B la C y la D y la E entonces tenemos epitelio podemos decir anterior la B capa de Bowman la C estroma corneal la D membrana de D.C.M. la E endotelio bueno como que terminamos acá entonces si les gustó denle like y compártanlo para aprender las estructuras del ojo claro que queda más les gustó y y entonces en la C la C y